Música Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz Hoy nuevamente vamos a hablar de servicios de salud mental Hoy vamos a hablar de ataques de pánico Para que la gente sepa de que se trata esto A ver doctor, que nos puede contar usted Bueno, los ataques de pánico Lo que comúnmente llamamos ataques de pánico En realidad son crisis de ansiedad O crisis de ansiedad con pánico Pueden ser con o sin pánico Y lo que me parece importante decir antes que nada Es que primero tanto la ansiedad como el pánico Son emociones normales Cuando hablamos de ataques de pánico Hablamos de una situación especial Muy desagradable, muy fea Pero que no se trata de una enfermedad Son circunstancias, situaciones desadaptativas Ahora voy a explicar por qué Y se trata de ansiedad, que es una emoción Y de pánico, que es el extremo del miedo También es otra emoción Los ataques de pánico hay que decir también Las crisis de ansiedad Alguien puede tenerlas a lo largo de su vida Sin haberse dado cuenta capaz Puede ser, puede ser En general uno se daría cuenta Porque es algo desagradable Puede ser que no se haya dado cuenta Que ese es el nombre Porque la Organización Mundial de la Salud Dice que una de cada tres personas De la población mundial A lo largo de su vida Va a tener un ataque de pánico Es algo muy, muy frecuente De una única vez No es tan frecuente Que alguien tenga esto a repetición Que ahí es cuando Bueno, se vuelve una situación En la cual sugerimos un abordaje De unos especialistas ¿Sí? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos De ataques de pánico? De crisis de ansiedad con pánico Hablamos de una situación Corta, de mucha intensidad Donde se eleva mucho la ansiedad Y eso genera síntomas físicos Que pueden ser desde mareos Irritabilidad Sensación de falta de aire Sensación de opresión en el pecho Temblor, sacudones Puede haber muchos síntomas Que tengan que ver con lo digestivo Puede haber mareos Creo que ya lo dije Dolor de cabeza ¿Sí? Puede ser muy disímil Muy inespecífico Pero sí es siempre Muy intenso Súbito Y esto en general Se acompaña de un gran temor Temor por alguna circunstancia Que ya estoy viviendo Y que fue lo que un poco Me llevó a esto O temor por todos los síntomas Que aparecen ¿Sí? Que lo único que hace es Retroalimentar Que eso sea cada vez peor Porque entonces la persona Tiene miedo de que le esté pasando Algo grave O tiene miedo de estar muriendo Esto es muy común ¿Sí? Ahí es cuando se llega al pánico En general Los síntomas comienzan abruptamente Y en los primeros 10 minutos Llegan a su esplendor Es raro que dure muchísimo más ¿Sí? Mientras más dura Más nos desesperamos ¿Sí? Y son el tipo de circunstancias Que después Vamos al clínico Vamos a la guardia No sabemos qué nos pasó Nos enchufan Nos estudian Y nos dicen No tenés nada Claro Porque clínicamente No quedó ninguna secuela Claro O sea al pasar El paciente Piensa que tiene algo mal La guardia Le dicen que no tiene nada Entonces se queda tranquilo Eso se puede volver a repetir Ahí es donde hay que prestar atención En realidad Déjame decirte algo para atrás No está bien Que como médico Les digamos No tienen nada Algo ocurrió ¿No? No tienen nada Grave Y sí Un ataque de pánico No puede generar Una secuela grave ¿Sí? No es una circunstancia Grave para la salud Yo les decía antes Que tanto la ansiedad Como el temor Como el miedo Como el pánico Son situaciones De la naturaleza De nuestro ser animal Que podemos experimentar Si a mí Si yo veo que viene corriendo Un perro Rabioso Que se me tiene encima Lo normal en esa circunstancia Es sentir pánico ¿No? O miedo Muy intenso Y posiblemente Voy a sentir Muchas de todas estas Voy a experimentar Muchos de estos síntomas ¿No? Mi corazón va a latir ¿Sí? Voy a empezar a hiperventilar Y o me voy a quedar petrificado O voy a salir corriendo Me voy a asustar mucho ¿Sí? En esa circunstancia No hablamos de crisis de pánico Pero es una circunstancia Común Hablamos de Tuve mucho miedo ¿Sí? ¿Sí? Cuando esto sucede Sin que haya un gatillo ambiental Sin que haya una situación Que lo amerite ¿Sí? El perro Una montaña Que se me cae Un cataclismo De la naturaleza Bueno Bueno Ahí es donde Nos preguntamos ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde Entran muchos factores Que tienen que ver Con lo psicológico Todo esto que yo les hablaba Son factores biológicos ¿Sí? Hormonas que se desencadenan en el cuerpo Frente a una lectura De la realidad Que es de un peligro ¿Sí? Mi cerebro lee Que hay un peligro Y yo desencadeno esta respuesta ¿Sí? Una respuesta instintiva ¿Qué pasa? Si lo que lee mi cerebro Como un peligro Es algo potencial Algo que no está presente Perderé mi trabajo Podré sostener este proyecto ¿Qué pasará con mis hijos? Cuando empezamos Con peligros potenciales Bueno En general empezamos A sentir más miedo Y no digo que eso lleve Sí o sí A un ataque de pánico Pero en general Es algo que lo puede predisponer ¿Qué cosas predisponen A los ataques de pánico? El estrés en general ¿Sí? El estar muy estresado Muy tensionado Con mucho trabajo Muy exigido ¿Sí? Sobre todo la sensación De estar muy exigido También algunos Modos cognitivos De pensar la realidad Si yo leo todo Como un peligro Si yo leo toda mi realidad Como algo Negativo Negativo Tengo más chances De que esto suceda Después cuestiones psicológicas Y psicoafectivas Si yo estoy transitando Angustias muy intensas Dolores Sí, una pérdida Una separación Una enfermedad familiar Pérdida, separación Es cosas para el pasado Y sobre todo también Desafíos hacia el futuro Y yo afectivamente No estoy pudiendo Armarme Sí, elaborar Decimos ¿No? Reconocer Qué es lo que sentimos Poder ubicar Qué es lo que nos pasa Y eso queda ahí Como más desordenado Bueno, tenemos Son Como distintos componentes Que van haciendo El caldo de cultivo De lo que después Surge de manera espontánea Súbitamente Súbitamente en cualquier momento Eso es importante Lo que está diciendo doctor Porque muchas veces Las personas piensan Que el ataque de pánico Te puede agarrar Solamente en tu casa O estando solo El ataque de pánico Te puede agarrar En cualquier momento De la vida En cualquier lugar No es que hay una situación De que voy a estar en casa O a la hora De acostarme O a la hora De levantarme Hay distintas personas Que a veces No se dan cuenta De esto Y lo atribuyen A otras cosas Pero el ataque de pánico Te puede agarrar Estar caminando Por la calle Si, de hecho Es muy común Que una persona Luego de sufrir Una crisis de ansiedad Con pánico En algún lugar determinado O en alguna circunstancia Determinada Por ejemplo En el colectivo O en un lugar Con mucha gente Trate de evitar Esa circunstancia Después Y lo que comienza Como les decía Como una situación Posible de la naturaleza Se empieza a transformar En algo Que empezamos a tener Miedo al miedo Miedo Que nos vuelva a pasar Si Lo que se llamamos Ansiedad anticipatoria Y eso hace Que las personas Se empiecen a limitar Ya no subo más Al colectivo Ya no voy más A donde hay mucha gente Y me voy quedando Donde estoy más poco Me voy aislando Y eso es una circunstancia Bueno Muy limitante Decíamos que no es Grave para la salud Que no puede dar Secuelas Neurológicas O cardiológicas Pero si puede ser Muy deteriorante Para la calidad de vida Si Alguien que está Muy ansioso Muy temeroso No pudiendo subir Su colectivo No pudiendo ir a trabajar No pudiendo cuidar A sus hijos Bueno Es una situación Que cambia mucho La calidad de vida Y por eso Hay que consultar Pueden consultar Viniendo al hospital Pueden pedir un turno Ahí se los va a atender Que la gente No se quede con las dudas Porque esto no es que No tiene salido No tiene solución Si uno se empieza a tratar Hay alguna manera De poder salir De esos ataques De pánico Sobre llevarlos De la mejor manera Y no caer En que sean Cada vez más grandes O más A lo más problemáticos Y como decía Que los aísle totalmente De la calidad de vida Claro Si por supuesto La atención es como Para todas las demás Circunstancias Tenemos la guardia No guardia de psiquiatría Pero en la guardia Los profesionales Pueden delimitar Lo que tiene que ver Con una crisis de pánico Y suelen ahí Dar un interconsulto Urgente con psiquiatría O con salud mental Y en ese caso Bueno Tienen turnos prioritarios Si no también Si esto es más tranquilo Y fue una sola situación Y hay tiempo Pueden venir Sacar turno Y lo vemos Por consultorio externo Es importante decir Que el tratamiento No se trata de curar algo Porque les decía No es una enfermedad Sino de abordar Esta situación Donde caso por caso Vamos viendo Si hay más componentes Afectivos Si hay más componentes De estrés Si hay más componentes De tensión Eso es muy variable El tratamiento De primera línea Es siempre la psicoterapia La consulta psicológica Eso es siempre Lo primero Y lo más importante Porque se trata justamente De como de volver A ordenarse De volver a Poner cada cosa en su lugar Poner cada cosa en su lugar Volver a hacer una lectura De mi realidad Que pueda ser soportable Y que no me genere Tanto miedo En muchas de las De las situaciones Bueno Esto no alcanza O al menos al principio Del tratamiento Necesitamos medicar Como para poder bajar El estrés Bajar todo lo biológico Que trae Esta crisis Que tiene que ver Con hormonas Bueno Todo eso con medicación Lo alivianamos mucho Y damos posibilidad A ese tiempo Que es más terapéutico Pero lo terapéutico Es lo primero Y es lo central Es lo que realmente Me garantiza Que esto no vuelva a suceder Una evolución Si yo solamente Medico Y no cambio nada No cambio mi forma De pensar De ver De reaccionar De leer La realidad Posiblemente Después de la medicación Todo esto pueda volver a ocurrir A veces son tratamientos Muy cortos Se resuelve muy fácil A veces son tratamientos Más largos Que toman más tiempo Porque esto es Muy caso por caso Es más una expresión De algo que está desordenado Que un diagnóstico Muy delimitado Si los ataques de pánico No son algo parecido En todos Además el tratamiento No es el mismo para todos Porque todos somos distintos A nivel psicológico No quiere decir Que porque demoremos más Y estemos más enfermos O no Es una cuestión De cómo uno va acomodando Cada cosa Que tenemos que acomodar Para poder sobrellevar Los distintos problemas Que nos pueda presentar la vida Claro Y yo te decía No es lo mismo Estar Complicado Efectivamente Con temas Que son muy puntuales Y muy de la obra Una pérdida laboral ¿No? Que bueno Más o menos Podría resolverse En un tiempo corto Que estar complicado Efectivamente Con un tema Que es muy viejo Tal cual ¿No? O que no sabemos Cuando se termina En esos casos En donde en general Tardamos más También ¿No? Los procesos interiores Pueden ser muy distintos En la velocidad de resolución Y eso en general Acompaña La evolución De las crisis de pánico Doctor Clavijo Muchísimas gracias Seguimos en la próxima entrevista Contándole a la gente Que se trata la salud mental Gracias por esta nota Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!